Esta semana el nombre de Saul El Canelo Álvarez acaparó los reflectores no solo en México, sino en el mundo, pues ganó la pelea en contra del pugilista inglés Rocky Fielding en la categoría supermedio de la MB, con lo que ganó el cinturón en tres categorías diferentes del mundo del boxeo. No obstante, también hay otra razón por la que su nombre está sonando, pues hace un par de horas comenzó a circular en las redes sociales una fotografías de quien presuntamente es su hijo. La periodista Nelsi Carrillo publicó a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la que supuestamente aparece el abuelito del bebé de El Canelo sosteniéndolo en sus brazos. La madre del primer hijo varón del boxeador es Nelda Sepúlveda, una empresaria originaria de Guadalajara, Jalisco, quien se ha mantenido fuera de los reflectores y prefiere mantener un perfil bajo. La fotografía causó gran furor entre los seguidores de El Canelo, pues desde que el pequeño, a quien llamaron Saul Adiel, nació, no había sido presentado públicamente, pues solo el programa Despierta América subió una foto en la que aparecía la mano del bebé. Hasta el momento ni el boxeador ni la exitosa empresaria se han pronunciado al respecto, pero se espera que lo hagan en los próximos días para que se confirme o desmienta la información sobre dicha fotografía que, a decir de muchos, les cautivó el corazón. ¿Qué opinas? ¿Será el bebé del boxeador mexicano? Con información del Instagram de Nelcy Carrillo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!